... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Las denuncias por presunto lavado de dinero que se ventilaron la semana pasada hicieron que otras denuncias que estaban hace rato en algunos juzgados empezaran a moverse, denuncias que estaban frenadas. En Economía Política tuvimos acceso a un expediente que se tramita en el Juzgado Federal número 12 a cargo del juez Sergio Torres. ¿De qué se trata este expediente? Es una denuncia de un arrepentido, Hernán Arbizu, que dice que era el vicepresidente de la banca Morgan y que está al tanto de una defraudación del grupo Clarín a los afiliados de las FJP por 500 millones de pesos y que ese dinero fue después lavado, es decir, dinero que fue al exterior se lavó ese dinero y después volvió. Estamos hablando de, en este expediente, estafa a los jubilados, lavado de dinero y asociación ilícita, esas son las acusaciones que tiene el grupo Clarín y que se tramitan en el Juzgado Federal número 12 de Sergio Torres. A ver, Hernán Arbizu está acá, no estamos hablando de un reportaje que después se edita y se le busca la forma, no estamos hablando de una cámara oculta o una falsa cámara oculta, no estamos hablando de personas que dicen una cosa y después al otro día la cambian, estamos hablando de un hecho que ocurrió en 2008. En 2008 Hernán Arbizu hizo esta denuncia, se empezó a mover en el juzgado y después fue frenado en 2009. Miren, el 12 de junio de 2008 el fiscal Guillermo Marijuan requiere la instrucción señalando en su interpretación de los hechos que debía ser objeto de investigación, es decir, Marijuan que escucha a Arbizu dice, esto hay que investigarlo, él piensa que eso es cierto. Los allanamientos se produjeron el mismo 12 de junio de 2008 en el domicilio de la calle Echeverría 2004, tercero A y el domicilio de Madero 900, piso 23. Se llevaron 40 cajas de información de lavado de dinero del JP Morgan en Argentina. En esas cajas había pruebas del lavado de dinero del grupo Clarín y de sus principales socios. El juez y el fiscal la investigaron durante los primeros meses y en 2009 la durmieron la causa y ahí quedó. Pero de lo que surge del expediente y de las denuncias que hizo la unidad de investigación financiera, la UIF, de ahí nosotros tenemos los datos para contarle hoy cómo fueron las maniobras de la estafa a los afiliados de la FJP y del lavado de dinero. La primera vez que lo contó Arbizu fue a Luis Dalía en su programa de radio cooperativa. Dalía está en el piso hoy también, ¿sí? Y la investigación la está haciendo José Esbatela, el titular de la UIF, y vamos a hablar con él dentro de un rato por teléfono. A ver, lo que le vamos a mostrar ahora, ya vamos a empezar con las placas, es la presentación de la unidad de información financiera más lo que se avanzó en el expediente, es decir, los trámites que hizo el fiscal Marihuana. Vamos a ver la primera placa. Esto es parte de la denuncia de la unidad de investigación financiera. Estafa a los jubilados y lavado de dinero por parte del grupo Clarín a través del JP Morgan, Mary Lynch y Fitch Argentina, calificadora de riesgos. Vamos a ver la otra. Esto es de lo que se trata. A ver, esto ya es parte del expediente. Dice, uno de los puntos que evidencia la complicidad entre el grupo Clarín S.A., JP Morgan y los gerenciadores de la FJP para estafar a los futuros jubilados es el contrato de colocación de las acciones de dicho grupo en oferta pública acordado con los colocadores de JP Morgan Chase y Mary Lynch, en el cual se fijaron las siguientes condiciones. Aquí hay que prestar mucha atención a ver cómo se armó esto. ¿Cómo hicieron para venderle las acciones caras a la SFJP y después que vayan bajando de precio y la gente quede adentro? Fíjense, dice, luego de la firma y otorgamiento del presente contrato, no deberá haber ocurrido una disminución en la calificación de la categoría 2, acordada por Fitch Argentina, calificadora de riesgos. O sea, a las acciones clase B. La fuente es la UIF. A ver, les explico de qué se trata. Ahora, cuando Clarín le da a JP Morgan para salir al mercado, para que venda sus acciones, tiene que darle un prospecto en donde dice todos los datos de cómo está el grupo en ese momento, pero oculta datos. Por ejemplo, que no estaba acordada legalmente la unión de cablevisión y multicanal, o otros juicios que tenía. Pero ahí arreglan, en un conturbeño con la banca Morgan y con la calificadora, que nunca se va a bajar esa nota, que la nota se va a quedar. Mientras la nota se quede, mientras no le bajen la nota, los jubilados pueden seguir comprando porque las AFJP tenían que tener una calificación para comprar. Es decir, que le empiezan vendiendo a un precio que no era real, porque no estaba dando todos los datos Clarín sobre cómo estaba su empresa, pero después las AFJP siguen comprando durante un buen tiempo porque no se baja esa nota. Vamos a ver una placa en donde ustedes pueden ver cómo después, cuando sale a la luz todo el tema, las acciones van bajando y cuánta plata perdieron los jubilados. Las AFJP compran para los jubilados a 31,5 pesos y la acción empieza a bajar. Como se mantiene la nota, siguen comprando las AFJP hasta que baja a 7,77 pesos. La estafa a los jubilados es de 500 millones de pesos. La fuente sigue siendo la unidad de investigación financiera en base al expediente del juzgado federal número 12 a cargo del juez Sergio Torres. A ver, hasta acá la estafa a los jubilados. Ahora, ¿qué hizo el grupo Clarín con ese dinero? Lo lavó ese dinero. Esa palabrita que ustedes están escuchando, cómo hacer que la plata que surge de un delito después sea legítima. Vamos a ver en la placa 3 qué hicieron con ese dinero. Dice, según, esto es parte del expediente, según establece el prospecto de emisión, el destino que le darían a los fondos obtenidos de la OPA, de la venda de las acciones, 80 millones de dólares se utilizarían para realizar un aporte de capital en su subsidiaria Bistone LLC. Bistone es una empresa radicada en las Islas Vírgenes del Grupo Clarín. Es un paraíso fiscal. La fuente sigue siendo la misma y está hecha en base al expediente del juzgado. Así empiezan a lavar el dinero, lo mandan a un paraíso fiscal. Fíjense, dice, por su parte, dentro de los accionistas del Grupo Clarín que vendían sus acciones en la OPA, se destaca principalmente el caso de Ernestina L. Herrera de Noble, que vendió casi 15 millones de acciones, según el prospecto, en valor de 29,14. Es decir, obtuvo 437 millones de pesos. Estos 437 millones de pesos fueron inmediatamente sacados al exterior e invertidos en bonos austríacos. Acá está el lavado. Fíjense cómo se lava el dinero. Lo inviertes en bonos austríacos y luego donados a algunos distintos trusts que poseen distintos paraísos fiscales a efectos de no pagar impuestos. La fuente sigue siendo la UIF en base al expediente. ¿Se entiende cómo se lava el dinero? Cuando se manda a Austria, se pone a nombre de un trust, es decir, deja de estar a nombre de Ernestina de Noble ese dinero. Cuando deja de estar a nombre de ella, ella deja de pagar impuestos sobre ese dinero. Y después, ya lo vamos a hablar con Arbisu dentro de un rato, son operaciones back to back. Ese dinero aparece como garante, se pide un préstamo y ese préstamo ya es plata legítima y ya lavaron el dinero. Ahora, la estafa no termina acá. Vamos a ver la próxima placa. Dice, finalmente, la maniobra que cierra la estafa a los futuros jubilados y el lavado de dinero posterior por parte de los accionistas del Grupo Clarín a través de la estructura que facilitó J.P. Morgan Chas, Mary Lynch y Fitch Argentina, calificada de riesgo. Sigamos con la placa. Consistió en la posterior recompra de la parte de las acciones por accionistas del Grupo a través de TRAS y sociedades controladas por ellos. Una vez que éstas tenían un valor 70% inferior a la del momento de la compra. A ver, a ver si entienden. Sacan las acciones a la venta sin dar toda la información. Las compran las FJP en conturbeño, con el Grupo Clarín, con la banca Morgan, con la calificadora Fitch. Las venden a 31 pesos. Las acciones bajan, 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 bajan. El dinero que obtuvieron por la venta de esas acciones a 31 pesos lo lavan al exterior. Pero después, cuando llega a 7 pesos, Clarín recompra. Esas acciones no quedaron en la bolsa. Con lo cual los 500 millones de pesos que perdieron los jubilados se lo quedó Clarín. Y además hay una operación de lavado de dinero. Todo esto es lo que pasó. A ver. Un dato más. Miren, estos son los datos que se encontraron en las cajas cuando allanaron con el dinero que se lavó en el exterior. Y ahí están los nombres. Ernestina Laura Herrera de Noble, 154 millones de dólares. ¿Sí? Hay varias sociedades que ustedes no la conocen, pero son sociedades del Grupo Clarín, ¿sí? Las que están leyendo abajo de Ernestina. Después aparece Antonio Román Aranda, uno de los principales socios, ¿sí? Después aparecen familiares. Me parece que es la mujer, Alma Rocío Aranda. Todos con grandes cantidades de millones de dólares. ¿Hay alguno más? Ahí aparece otro Aranda con 5 millones de dólares. Directamente el Grupo Clarín, ¿sí? Tres millones, Grupo Clarín, tres millones. Otra vez, ¿sí? Ernestina Laura Herrera de Noble y Felipe Noble Herrera, uno de los hijos. En la otra, Ernestina aparece con Marcela Noble Herrera. Y por último, Héctor Magneto. A ver. Todos estos datos están en la Unidad de Información Financiera Argentina y están en el expediente que se está tramitando. No es algo que mañana el arrepentido puede decir y no existe más. Le estamos dando datos oficiales, ¿sí? Hernán Arviso está acá, en el piso, en vivo, sin edición, sin falsas denuncias, sin falsas cámaras. Ahora vamos a hablar con él. Cualquiera, cualquiera puede, ¿sí? Seguramente otros periodistas después lo pueden seguir. Puede ver la información que recaudó la Unidad de Información Financiera. Cualquiera puede ver el expediente. Están los datos de cómo se estafó a los jubilados. Están los datos de cómo este dinero se lavó, ¿sí? Cómo fue a Austria, cómo se hizo el préstamo, back to back, se usa eso de garantía, volvió el dinero. Cómo se recompraron luego las acciones a un precio menor. Está todo en el expediente. Están todas las pruebas de que el grupo Clarín y sus principales accionistas estafaron a los afiliados del FJP, lavaron millones de dólares, muchísimos millones de dólares en el exterior, ¿sí? Y entre todos, entre los asociados y entre el grupo Clarín, conformaron una asociación ilícita para hacer esto. Pero vamos a hablar con Hernán Arbizu. Buenas noches, Arbizu. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero, vamos a presentarlo para saber con quién estamos hablando. ¿Entró en la banca privada el JP Morgan el 6 de noviembre de 2006? En 2006, sí. Antes de trabajar en Morgan, trabajé en la Unión de Bancos Suizos, en Citibank, Bank Boston y Deutsche Bank. Siempre en el mismo negocio, en el negocio de banca privada. ¿Qué hacías en el JP Morgan? El JP Morgan era banquero privado. Banquero privado desde Nueva York. ¿Qué hacía? Yo cubría cuentas de argentinos, que tenían cuentas radicadas, custodiadas, por custodia en el banco, en Nueva York. ¿Habitualmente es dinero blanco, es dinero negro, en tu experiencia? Bueno, todo el mundo dice que el gran cáncer de la Argentina son los 300 mil millones de dólares de argentinos que tienen depositados en el exterior, que están declarados. Yo este negocio lo hice, como te dije, alrededor de 20 años. De los 20 años, pasando por todos estos bancos, he visto cuentas más o menos de argentinos, y que tengo registradas en mi memoria, por alrededor de 20 mil millones de dólares. He visto empresarios, deportistas, gente de la farándula, periodistas. Nunca he visto un político. Y si me preguntás esos 20 mil millones de dólares, ¿cuántos no eran declarados en el país? Y te diría 19 mil 999 millones. De hecho, los bancos nos imponían muchísimas y estrictas normas. O sea, más del 99% del dinero que manejaban. Exactamente. JP Morgan era dinero negro. Estrictas normas de confidencialidad para llegar al país. Es decir, si nos llegaban a tratar de robar el maletín, teníamos que entregar la vida antes que el maletín. Era toda una estructura, obviamente, que era por la confidencialidad. No cabe duda. Vamos por partes. Contame vos bien cómo fue el negocio con las FJP y el dinero de los afiliados. Bueno, con las FJP, en julio del 2007, ya se veía venir una crisis importante en el mundo, ¿no es cierto? Justamente, en lo que es la revisión de mitad de año con nuestros jefes, nos dijeron que estaban preocupados porque iba a empezar a echar gente, porque el banco, obviamente, tenía que empezar a reducir costos, tenía que bajar la mayor cantidad posible de exposición al riesgo. Sumado a eso, todos los economistas del banco empezaban a recomendar a los administradores de inversiones que trataban de posicionarse en el mayor porcentaje de las carteras en cash. ¿Por qué? Cuando la carta es decir, el menor riesgo es entre estar en acciones bonos y el menor riesgo es estar invertido en cash. ¿Y ahí es cuando sale Clarín con acciones? Bueno, Clarín sale... Hay que recordar que la relación, a través de Roberto Sorno, que Roberto Sorno fue gerente financiero de Clarín hasta el día martes y el miércoles pasó a ser funcionario de Morgan, atendiendo las cuentas de Clarín. Por esto hay que decir, que la relación con Clarín es una hotline que se hablaba 25 veces por día, un ida y vuelta continuo. La acción de Clarín sale en octubre del 2007. Nosotros ya sabíamos desde julio que se había una crisis, de hecho se estaban reduciendo las posiciones en las carteras del banco. De los mismos clientes. Los clientes que tenían invertido con nosotros dinero, se les estaba bajando la exposición en las carteras, tratando de pasar mayor cantidad de cash, justamente para, ante una crisis, el efecto del riesgo sea el menor. Es decir, tener un colchón sobre las carteras. Justo la casualidad que en ese momento el banco empuja e impulsa la salida de las acciones del grupo Clarín. Había quebrado el banco Northern Rock en Inglaterra, que no había pagado, que había cumplido un incumplimiento. Ya había habido un corralito en Islandia. Y en la biografía no autorizada de Manieto, él propiamente dijo que no quería pasarle lo que le pasó en el 2000, que se había frustrado la emisión al mercado. Había que apurar la emisión. ¿El que se ocupaba del tema, dijiste el nombre? Roberto Sorno. Roberto Sorno. O sea, se ocupaba de... Sí, Roberto Sorno cambió un sombrero por el otro. Después pasó a ser Alejandro Scannabino, entre otros. ¿No es cierto? Que todavía está en Clarín. Calculo que todavía está en Clarín. Sí, en la agencia financiera. Sí. Está bien. Contame cómo lavó el dinero, Clarín. ¿Cómo lavó el dinero? Yo te voy a decir, para ser preciso, esto es del balance de Clarín del 30 de junio del 2011, presentado ante la Comisión Nacional de Valores, ante la Bolsa de Londres y ante todo el mundo. En el punto 5.4 de otras deudas, describe que GSA Investments canceló un crédito con JP Morgan. Y al momento de liberar el crédito, JP Morgan le liberó ciertas garantías. Ahora vamos a preguntar a mí qué quiere decir eso. Está claro que está lavando dinero. Es decir, una empresa de esa envergadura, para endeudarse es muy difícil que necesite garantías reales. Salvo que sea un proyecto de bienes de uso, si no, es decir, todo lo que sea la deuda, se emite por la calidad de la empresa, no por una garantía real. En este caso, la garantía real es fondos propios de la compañía. Contame cómo es esto de que envían el dinero a Austria y se lo pasó atrás. ¿Cómo fue la cosa? Lo de Austria es, en realidad, no es que manden el dinero a Austria. Había, desde que viniera desde el proceso militar, un acuerdo con el gobierno austriaco, que si un argentino compraba deuda austriaca, el gobierno austriaco le cedía a la Argentina la potestad de cobrar impuestos sobre los intereses de vengados por esa deuda. ¿Qué quiere decir eso, hablando de la deuda? ¿Vos comprabas 100.000 dólares de deuda austriaca? ¿Te pagabas 1.000 dólares de interés al año? Austria no te cobraba intereses sobre eso. ¿Argentina tiene la potestad de cobrar o no cobrar? Por acuerdos comerciales que había en ese momento, nunca cobraba. ¿No te cobraba impuestos? No cobraba impuestos. Por lo cual, hubiera una forma de la parte blanca del dinero, no es que iba el dinero, era comprar bonos, una parte blanca del dinero que tenía todo argentino, lo compraban bonos austriacos. Lo compraban el 30 de diciembre, lo presentaban ante la FIP, que tenían bonos austriacos, no pagaban impuestos y al 5 de enero lo vendían y empezaban a invertir de nuevo. Después lo que hicieron ellos es, lo pasaron a TRAS, que un TRAS, de hecho están radicados en los llamados paraísos fiscales, el TRAS es, si le dice llanamente, la cesión del dinero a un tercero. Es como que yo te regale el dinero a vos. Yo paso a ser beneficiario del dinero. Entonces, otro paso. A la FIP decían, hoy tengo 50 millones de dólares, en la declaración jurada del 2011. Al 2012 dicen, no, mire, tengo 25 nomás, porque otros 25 los pasé a un TRAS limited en algún lugar, por lo cual tengo 25. Yo paso a ser beneficiario en el TRAS y pago intereses por los 25, así de infantiles. Ahora, esto que estás contando vos, resulta más técnico que otras historias en donde se pesa el dinero, y que no se pesa el dinero. Mira, nosotros obviamente teníamos muchas charlas del lavado de dinero que le interesa a Estados Unidos, que era el terrorismo y el narcotráfico, y obviamente teníamos, venía gente del FBI, de la DEA, a distintos lados a dar las charlas. Una vez que vino una persona de la DEA que estuvo infiltrada en un cártel en Juárez, perdón, en México, en México, le preguntamos ese mito, le decimos, ¿es verdad que en el narcotráfico se pesa la plata? Y dijo, mira, hagamos una cosa, pongamos un diálogo entre nosotros dos. Yo soy un narco, y vos venís con una bolsa que me dice, mira, esa bolsa que son X cantidad de kilos, no tengo idea, 20 kilos, equivalen a 100 millones de dólares. Yo, narco, te digo, arremangati, vamos a contarlos. No es otra cosa que haya un billete falso y en vez de 100 millones de dólares haya 99.990.900. O sea, no se pesa. No se pesa. Tienen el tiempo del mundo, porque tienen la cantidad, es decir, los recursos son inagotables para el narcotráfico, ponen 20 personas a contar la plata, la plata, porque los billetes falsos pueden pasar perfectamente, entre otras cosas. Es decir, 10.000 dólares de 100 millones por peso, no tengo idea, pero imagino que se puede pasar también por alto. Y los narcotráficos sabemos que les interesa bastante la plata, ¿no es cierto? Así que no creo que den... ¿Por qué lo contás? Mirá, obviamente, es decir, yo cometí un error en Estados Unidos, en el cual no me quedé con un peso, eso el banco lo puede demostrar. Dicho sea de paso, en mi pedido de extradición, lo único que manda la justicia americana, es una planilla de Excel diciendo el día de tanto, transfirió 500.000 dólares, no da ni número de cuenta del cliente, ni nombre del cliente. Obviamente, ¿por qué? Si no, porque si no están confirmando que esos clientes son clientes argentinos que tienen el dinero en el extranjero sin declarar, evadiendo impuestos y posiblemente después lavando dinero. Es decir, están cometiendo un delito. Lo primero que me movió fue justamente decir, bueno, está bien, me van a pedir por un fraude que fue por una presión de unos paraguayos, narcotraficantes, que se pueden googlear y están ampliamente conocidos. Tuve presión, saqué el plato de una cuenta que no era la correspondiente. Nunca toqué un peso de esos para mi beneficio. El banco me dijo, lo expliqué antes de que pasara todo esto, yo hablé con el banco, me dijeron muy tranquilos, volvete a Estados Unidos. Volví a Estados Unidos, me di cuenta que el ambiente no era el paternal que me habían hablado, obviamente me volví a tomar un avión, pero seguía trabajando, yo todavía en el banco. De hecho, estaba viendo clientes cuando me llamaron. Bueno, lo hice porque, obviamente era una forma de decir ante la justicia argentina, sí, esta gente me está viendo por extradición, pero esta gente son los principales lavadores de dinero y son los causantes de gran cáncer de la Argentina, que es la evasión, ni el narcotráfico, ni nada, es la evasión impositiva que se traduce en el hambre en el pueblo, en la pobreza en la gente, ¿no es cierto? Ese fue el primer movimiento. A medida que ha pasado, yo soy de clase media, a diferencia de que son la mayoría de los banqueros que están en Estados Unidos, que son de clase alta, yo soy de clase media, tengo hermanas que hacen trabajos sociales, cada vez que venía acá a Estados Unidos, mi hermana me decía, mira, perdón, Argentina, medio día de tu trabajo me equivale a 100 días, es decir, me echás para atrás 365 días del mío, ¿no es cierto? Porque obviamente venir a ayudar a una persona que saque 150 millones de dólares del país, implica un agujero enorme en las cuentas fiscales. A eso, con esto que voy, a medida que fue pasando el tiempo, conocí a Luis de Lía, la cual es una persona que aprecio muchísimo, y me he dado cuenta que le está haciendo un mal muy grande al país, y si me preguntás hoy, cuatro años que pasaron después, ¿por qué lo hago? Primero, obviamente, porque quiero salvar mi cabeza, y segundo, es decir, en igual porcentaje, porque quiero hacer un bien a la gente, después de haber hecho durante 20 años, mal al país. Cuando vos hacés la denuncia en la que te autoincriminás, ¿con quién hablás? ¿con el fiscal? Yo lo presenté y hablé con el secretario Slupsky, si mal no recuerdo. ¿El secretario juez Torres? El secretario juez Torres. Me tocó una declaración, bueno, como dijiste, a los dos días allanaron mi casa y allanaron el banco, y después nunca más. En el medio se entrometió el FBI, dos agentes del FBI asignados a la embajada, se entrometieron, básicamente lo que dijeron no le creyeron a esta persona porque cometió un fraude en Estados Unidos. ¿Por qué pensás que está frenada la causa? Porque está obviamente el grupo Clarín, cabe aclarar que no es solamente el grupo Clarín, el grupo Clarín más, los empresarios más importantes de la Argentina, más Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, no cabe duda, ¿no es cierto? ¿Alguien del grupo Clarín te quiso contactar? No. ¿Alguien cercano a vos, a tu abogado? Mirá, que yo sepa, no. Está bien. ¿A quién se lo contaste por primera vez esto? Bueno, lo que hizo la Nata recogió la información de tribunales y después en una segunda entrevista sí me junté, me reuní con él. O sea que vos le cantaste a la Nata hace unos años el tema de que Clarín había lavado dinero con la JP Morgan y la Nata lo publicó. Sí, de hecho me dijo me interesa mucho la nota. Ajá. ¿Después no se acercó más a vos últimamente? No, no, nunca más. Durante un tiempo me hacían unas consultas cuando fue justamente en el 2008 la crisis financiera que escribió bastante y algunas buenas notas sobre la crisis me preguntaban para que les diera una mano con respecto a lo que a lo que escribían, pero después nunca más. Estábamos tratando de comunicarnos con José Esbatela, el titular de la UIF que está en Estados Unidos. ¿Está? Hola Esbatela, ¿me está escuchando? Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Me puede resumir? Ustedes hemos hablado hace un rato y me ha hablado de tres casos con respecto al grupo Clarín. El primero, el tema de las FJP, ¿cómo fue? Bueno, cronológicamente las situaciones se han ido dando en relación a la primera presentación que la estoy escuchando ahí a Rubisu. él también fue citado en la UIF y se presentó y de alguna manera esa presentación hizo que nosotros en la causa que él denuncia quisiéramos entrar como querellantes y recién en junio del año pasado pudimos hacerlo pero tuvimos que pasar dos apelaciones una en primera instancia otra en la Cámara y la tercera que nos dio la razón para entrar como querellantes en esa causa fue en casación situación que a partir de junio del año pasado hace que nosotros hayamos solicitado al juez una cantidad de medidas que las veníamos repitiendo cada vez que nos presentáramos respecto a destrabar prácticamente la parálisis de la causa que como dijo recién Arbisu había empezado con el llanamiento y desde 2009 hasta la fecha se paralizó esa es la primera segunda esa es la primera y tiene una una historia relacionada con prácticamente la imposibilidad del organismo específico que es la unidad de información financiera de ingresar a aportar con todo el bagaje de de relaciones que tiene el grupo EGMON para conseguir información y con todos los secretos de Cario y el fiscal levantado para avanzar en la causa la segunda es que derivada de la misma es que a partir de de la denuncia salta que una de las operatorias que que hace JP Morgan que es el organizador o sea Arviso es un es un empleado de JP Morgan y forma parte de la conducción de operaciones que para nosotros estaban ligadas a el lavado y la fuga de dinero pero además entran a hacer maniobras con las acciones que colocan en las FJP no solo del grupo Clarín sino de otros más está el consultatio y está el el banco Patagonia también denunciado por nosotros donde este se concertaban precios altos a las acciones a la emisión de acciones que se colocaban y esos precios altos los pagaban los fondos de los jubilados de la FJP cuando eran privadas es eso en el caso del grupo Clarín es digamos mostrable por los avances patrimoniales de los socios respecto a la posición en el año 2008 cuando termina la fusión y se colocan acciones en Londres y en Nueva York y esa situación hace que nosotros nos presentemos a denunciar como estafa que no es un delito de lavado pero es un delito precedente al lavado y eso hizo que en cabeza mía o sea en cabeza del presidente como funcionario público estoy obligado a denunciar cuando uno consigue los elementos de estos juicios digamos estos datos se presenta una denuncia por estafa y la tercera que es la tercera causa que está es una derivada de después del 2008 donde se hace un préstamo desde Suiza que para nosotros es un préstamo como se explicó recién ahí de Bactubac o sea son fondos de origen incierto radicados en Suiza que se ingresan a través de Delaware en Estados Unidos donde se crea una empresa por un 100 dólares de capital que funciona cinco meses que es el grupo Clarín también y ingresan esos fondos como préstamos y como activos a empresas del grupo acá y digamos de alguna manera vuelven a ingresar al circuito pero ya en blanco con una maniobra típica de lavado y esa denuncia fue tomada también por el mismo fiscal que tomó la primera causa que es el fiscal Marijuán y se hizo una independiente una causa independiente porque cierra toda la tipología como para que en sí misma se hace una causa de lavado esa está tramitando donde Torres el juez Torres era subrogante y en el 9 y ahora pasó al juez Rodríguez esas son las tres causas en las cuales nosotros estamos entrando con una gran preocupación desde el punto de vista operativo porque el autoimputado Arbizu que digamos de alguna manera lo mínimo que se requería es que fuera indagado y se certificaran lo que él afirma y esa situación se paró en el 2009 A ver Esbatela en los datos de la UIF hablan de que Ernestina Herrera de Noble vendió 15 millones de acciones obtuvo 437 millones de pesos que fueron sacados al exterior invertidos en bonos austríacos donados a un trás todo eso para evadir impuestos dice todo eso se presentó y no se investigó no pudo ser probado ¿qué es lo que pasó con eso? Eso lo que pasó es que una vez que está judicializado nosotros quedamos la actividad judicial depende del juez y en este caso hubo una clara negativa que ingresara la medida de información financiera en la causa que nos llevó 3 años de apelaciones a determinada encasación o sea yo quisiera de alguna manera resaltar que claramente con la visión de que no se veía claramente el delito de lavado cuando la propia persona se autoimputa y dice que lavó dinero lo mínimo que para nosotros habría que hacer es avanzar en la causa y utilizar los organismos específicos como el Banco Central como la FIPI como la Unión de Información Financiera para cerrar toda la investigación esa investigación no se pudo hacer nosotros estamos en los tiempos finales porque desde junio las medidas que se propusieron al juzgado no se ejecutaron es decir hay cosas para hacer como averiguar citar a la gente de JP Morgan citar a los organismos de control de la Argentina y citar a digamos a través del Grupo Podemos en la área de formación financiera puede avanzar mucho más rápido que los exhortos se sabe que los exhortos a Estados Unidos en estos casos no se responden entonces es toda una situación donde se están prácticamente hay una situación de denegación de justicia claramente muchas gracias Zepatela buenas noches bueno Arbizo es usted lo cuenta y parece fácil pero ¿es difícil de probar esto? no es muy simple de hecho viendo el balance de Clarín el balance para los accionistas tiene que poner toda la información por eso son tan vagos porque dicen ciertas garantías y bueno hay que preguntarle o sea que desde ahí se tira del hilo y debería ser fácil de probar el señor el banco de Patagonia el banco de Patagonia era nuestro intermediario por excelencia para los créditos los famosos back to back las cartas de crédito ¿cómo funciona? se lo explico rápido usted tiene una cuenta conmigo de 10 millones de dólares tiene una empresa necesita capitalizar la empresa aquí en Argentina no quiere enviar de su plata en negro directamente a la cuenta de su empresa en Argentina porque obviamente queda registrado que transfiere una cuenta en negro entonces ¿qué hacía? JP Morgan necesitaba un crédito por 5 millones de dólares le congelaba 5 millones de dólares hacíamos una carta de crédito que básicamente le decía señores Banco Patagonia préstenle a la empresa pirulo del señor tal porque si el señor tal la empresa no paga nosotros no hacemos cargo del crédito entonces Banco Patagonia prestaba obviamente porque tenía un 100% de cobrabilidad del crédito ahora ¿por qué lo hacía Morgan? ¿porque era bueno? no porque si no pagaba la empresa automáticamente le debitaba la plata de su cuenta congelada eso Banco Patagonia fue por excelencia yo particularmente no menos de no sé no quiero exagerar pero menos de 50 de hecho o sea que si el juez quiere puede probar cualquier empresa que haya tomado un crédito a través de una carta de crédito como garantía en el banco local eso es lavado de dinero en el 99% de los casos es lavado de dinero hay un detalle importante yo no sé si recuerda que Goldman Sachs era cliente del grupo Clarín en alrededor de un 20% hace dos años lo vendió era socia era accionista del grupo hace dos años vendió su participación la vendió en alrededor de 15 pesos si era tan buen negocio comprar como decían todos los informes de todos los bancos y de la calificadora de riesgo era tan buen negocio comprar el grupo Clarín a 38 como salió por qué no la compró los accionistas el resto de los accionistas Mañeto Ernestina por ser accionistas tienen la primera opción de compra por lo cual por qué no compraron ellos las acciones del grupo Clarín a Goldman Sachs en 15 pesos si era tan buen negocio estaban comprando un 50% del valor que había salido del mercado porque sabían que no valía porque no saben que no valía nada claro gracias Ruiz no de nada estamos con Luis de Lía ¿qué tal Luis? ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas noches bueno vos lo entrevistaste a Arviso no sé si no fuiste el primero para Radio Cooperativa sí estuvo con con Leo Cofrey conmigo en Radio Cooperativa en una extensa entrevista que le hicimos este y que me me sorprendió mucho que nos hubiese elegido a nosotros en ese momento para para hacerla este y él me dio una razón que a mí me conmovió me dijo cuando yo era vicepresidente de la banca J.P. Morgan los veía a ustedes en la calle y realmente tenía un problema de conciencia fuerte este fue un aspecto de su diríamos más que una nota fue una confesión pública que a nosotros nos conmovió mucho a partir de allí bueno esto trascendió este a distintos lugares la la noticia tomó estado público y hoy es un horror cómo puede ser que con todas las pruebas que hay todos los elementos que hay esto esté parado en la justicia una una justicia que parece que para las corporaciones no no funciona ¿no? bueno después de hablar con vos lo publicó la nata también sí, sí después habló con la nata y habló con otros fue creciendo esta esta noticia dice ahora qué importante que los que le robaron traficando acciones 500 millones a los jubilados argentinos hoy tendría que estar preso y no queriendo ser en nuestro país como el grupo clarín la reserva moral de la nación ¿no? la verdad que es un rol inadmisible que da francamente un poco de asco ¿no? bueno el mismo la nata en canal 13 el grupo organizó las denuncias de la semana pasada bueno es sorprendente que ahora la nata no puede hacer este tipo de nota él trabajó este tipo de investigación también que hoy no puede hacerla realmente yo quiero decir dos cositas sobre él si me permitís ¿no? una vez se vuelve loco conmigo cada vez que yo muestro este papelito que es la declaración de ANSES como él en enero del 2012 pagaba 128 pesos con 06 centavos este y está bárbaro si no tenía laburo ¿de qué es eso? este en la declaración de ANSES ¿y por qué deben tener sus sociedades sus negocios bueno él la tiró por abajo alguien tiró esto por abajo de la puerta de nuestra radio a nosotros nos sorprendió no tiene nada de malo ahora lo que sorprende que a un año y medio este hoy este tengo un departamento nuevo en Libertador 336 piso 19 evaluado en un millón y medio de dólares me gustaría saber si es de él o no o cómo cuál es su relación contractual con Clarín porque aquel que lo escucha tendría que saber cómo es su relación económica con el grupo así como esta demanda se hace sobre la política y ahora sobre la justicia también tendría que ser este con los formadores de opinión para que nadie se sienta estafado pero eso no es lo importante lo importante no es jugar a ver quién es bueno quién es malo este dividir la sociedad entre buenos y malos uno ponerse arbitrariamente del lado de los buenos y este digamos culpar y condenar a los malos creo que lo que hay que sincerar es la política me parece que hoy Macri y Wiener empiezan a oler a pasado me parece que ya fueron en la política argentina y que hoy la oposición necesita un capriles y ese capriles este empieza a ser Jorge Lanata entonces Lanata tendría que sincerar este sus expectativas en la sociedad argentina y cuál es el modelo de sociedad que él defiende porque la verdad si él defiende este más allá de estas acusaciones que hace de por medio en investigaciones de de dudosa profundidad este lo importante es que él diga qué sociedad defiende porque si defiende esa sociedad que nos dejó en los 90 8 millones desocupados y 185 mil fábricas cerradas yo tengo derecho a decirle que no y me parece que tiene que sincerar quién es la cabeza política de la oposición Jorge Lanata es el capriles argentino bueno que él discuta con Cristina y que el pueblo tenga después posibilidad de discernir y no que se arme este juego que realmente como el domingo pasado tuvo poco de seriedad ¿no? muchas gracias no, no sé usted Robert vamos a una tanda en 30 segundos volvemos gracias a todos por su vida no 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 ¡Gracias!